Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal del día de hoy. Aries, evita criticar a los demás cuando estos interfieran en tus planes. Si pierdes la calma, tus nervios te van a afectar y esto te va a traer tensiones innecesarias en tu vida. Préstale mucha atención a los detalles y planifica cuidadosamente cada paso a tomar. No querrás tener problemas, por lo que mantenerte organizada en todo en este día de hoy. Tus números de suerte son el 8, el 12 y el 74. Vámonos inmediatamente con Tauro. Lo sentimental en tu estudio, lo profesional, lo económico, se estabilizan bien para ti en tu estudio. Lo que tú consideras una tragedia será un golpe de suerte para ti. No decidas nada importante ahora. Ocúpate de atender tu hogar, de dedicarle más tiempo a tu familia. Une esfuerzos en el área de los estudios y permite que otros te ayuden con tus consejos en el amor. Hay sorpresas bien agradables para ti. Tus números de suerte son el 37, el 16 y el 11. Géminis entra hoy en un periodo de cambios, de reajustes. Sobre todo en el amor, todo indica mejoramiento, restablecimiento, recuperación y muchas cosas buenas que vienen en camino para ti. Te darás cuenta que todo lo que te ocurre es en parte, gracias a la buena actitud y tu madurez que has alcanzado en los últimos meses. Vienen sorpresas muy agradables para ti. Y tus números de suerte son el 31, el 26 y el 15. ¡Cáncer! Tienes ahora toda la libertad del mundo para actuar y tomar responsabilidades por tus decisiones. Talento, creatividad te sobran para llevar a cabo aquello que tú tienes en mente. Destácate en lo que más te agrada. Recuérdalo bien. Hoy te encuentras como un imán atrayendo el amor, la suerte, la prosperidad a tu vida. Y tus números de suerte son el 19, el 7 y el 22. Leo, todo lo que tenga que ver con la comunicación se exalta favorablemente para ti. Tu vida se encuentra saturada de actividades, cambios, emociones. Tu personalidad, tu apariencia física se transforma. Toma las cosas con calma. No te apresures tanto. Y ten presente que cada mañana será un día diferente. Tus números de suerte son el 12, el 4 y el 17. ¡Vámonos inmediatamente con Virgo! Tranquilidad. Debe ser lo más importante para ti ahora. Deja en mano de otros la solución a alguno de tus problemas. No te desesperes. Si no puedes resolverlos con rapidez, lo mejor será evitar enfrentamientos con tus amigos, con tus familiares, ya que existen muchas maneras de convencer a los demás pacíficamente. Y tus números de suerte son el 18, el 49 y el 9. Libra, ponte en acción. Disfruta de todo, pero sin excederte. Aun cuando tu salud esté en óptimas condiciones, no comas ni bebas en exceso. Surgirán cambios en tu entorno que te van a afectar positivamente, especialmente en tu área del amor. Recuérdalo bien. Van a reconocer tus esfuerzos y tu calidad de vida. En tus estudios y en el amor, vienen sorpresas bien agradables para ti. Tus números de suerte son el 73, el 13 y el 9. Scorpion, la verdad será el ingrediente perfecto para que crezca la confianza en tus relaciones sentimentales. Vas hoy a despertar a realidades en tu vida sentimental. Esa persona que está a tu lado, que está tratando de ayudarte a superar esas limitaciones que no te permiten progresar como tú deseas en la vida. Préstale mucha atención a sus consejos. Hoy podría llegar ese día especial a tu vida. Hoy, deja la timidez, llámalo, búscalo. Tus números de suerte son el 9, el 10 y el 49. Vámonos con Sagitario. Experimentarás mejoramientos de importancia capital en el amor, en tus estudios. Mantente alejada de la confusión que puedas reinar en tu hogar, en tu estudio, en tu escuela, en tu universidad. Ayuda, pero sin destruirte. Todo pasa, pero tú eres muy inteligente. Perseverante, astuta para exponerte a lo negativo. Trabajas, pero disfruta de lo que la vida te va a ofrecer, sobre todo en el amor. Tus números de suerte son el 50, el 8 y el 49. Vámonos con Capricornio. Tu estado de ánimo estará estrechamente ligado al amor, a tu salud. Te sentirás hoy en mejor disposición de cooperar o laborar junto a tus familiares, sin que esto te afecten o te manipulen. Hoy, viejas creencias y saldrás valientemente de dependencias y ataduras emocionales. Hay gratas sorpresas para ti, de una persona especial. Hoy, deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 34, el 1 y el 29. Acuario. Vigila hoy tus gastos. Muy de cerca, ya que podrías excederte, dejándote llevar por las cosas extravagantes y sumamente costosas. Basta ya de aparentar lo que tú no eres. Tú tienes muchos y muy bellos atributos, por lo que te deben de respetar y admirar. Da la oportunidad a otros de conocerte bien, sobre todo en el amor. Deja la timidez hoy. Es tu día para el amor. Llámalo hoy. Búscalo hoy. Y tus números de suerte son el 29, el 2 y el 7. Pisces, por último. Desarrolla altos niveles de paciencia para que controles tus impulsos a la hora de usted comprar lo que tú no necesitas. Recuérdale bien. No prestes ni tomes prestado. Desarrolla un plan de economía. Ponlo en acción. Mantente en terreno conocido, ya que no estás en la de tomarte riesgo en relación a tu estudio, a tu trabajo, o en esa universidad, o en la manera en cómo ganas tu dinero. Pero, recuérdalo bien. Paciencia. Sobre todo, en el amor. A esa persona especial, dedícale más tiempo. Búscalo. Llámalo. Y tus números de suerte son el 35, el 48 y además el 2. Tu horóscopo personal. Gracias a Canalda de Corautos, absolutamente todo para tu carro. Para más información, 809-572-3028 en Mao. Frente a frente, Auteza, ahí está, Canalda de Corautos. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en YouTube, José Canalda. Instagram, José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.